el sitio al cual va específicamente, digamos, que fue su caso. Pero ya andemos acá y quiero dejar primero que nada a Víctor Carvajal, director de la segunda, para que haga la introducción al tema y a nuestro presentador de esta tarde. Víctor. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia en esta nueva jornada del ciclo La Amazonería Vienza Chile, convocado por la Gran Logia a propósito de sus 150 años de mi aniversario y que el gran maestro, el profesor Don Olivero, ha impulsado este ciclo de reflexión y que es un gran acierto porque obviamente a nuestro país le hace falta mucho el pensar en su futuro. Tengo el honor de presentar al expositor de esta tarde y la verdad es que Don Andrés Velasco Brañas no necesita presentaciones, es ampliamente conocido y reconocida a sus capacidades. Por lo que incluyo que lo que se espera de mí es más bien reflexionar sobre el sentido de esta reunión y de la presencia de nuestro expositor. Henry Ford, el estudial que creó el famoso Forté, dijo una vez que pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen, dijo Ford. Y felizmente tenemos aquí a alguien como Don Andrés Velasco que sabe hacer ese trabajo. Y lo que se le ha pedido es nada menos que una reflexión sobre el Chile del 2030. La verdad es que los seres humanos buscamos persistentemente la certeza, pero somos un poco flojos. La queremos como el huracán y somos reacios a construirla en un proceso de diálogo y de crítica. Esa tarea se la dejamos normalmente a los líderes y ellos tienen un doble trabajo. Pensar y convencernos de que lo que han pensado vale la pena para ponernos en acción. El holandés Fred Pollack escribió un libro titulado Imagen de futuro y descubrió en sus investigaciones que en gran medida una visión de futuro precede al éxito de una nación. Caso tras caso de los que investigó pudo observar el mismo patrón. Primero, una imagen convincente del futuro era sugerida por los líderes y luego la comunidad hacía suya esa visión de futuro y le brindaba su apoyo. Y así en forma conjunta, los líderes y los ciudadanos convertían ese sueño en realidad. Y lo que es de particular interés en el estudio de Pollack es el hecho de que muchas de las naciones que estudió al inicio de su desarrollo no contaban, igual que Chile, con los recursos adecuados o la población necesaria o una ventaja especial. Pero lo consiguieron porque tenían una visión de futuro y tenían los líderes para conducir. Entonces, una pregunta obvia es que no solo necesitamos determinar una visión de país, y a través de esa visión establecer qué es lo que queremos para Chile de que a 2030, sino que también nos tenemos que preguntar si tenemos los líderes capaces de construir esa visión y que nos convoquen a la acción. Y hay que reconocer que sobre nuestros líderes de hoy existe un gran signo de interrogación. Y resulta que en los próximos meses todos los chileos tendremos que elegir primero a nuestros líderes locales, a alcaldes, a los concejales, y un poco más tarde a nuestro líder nacional, un presidente o una presidenta. Sobre el futuro de los próximos años hasta 2030, hay en general un consenso de que la globalización mundial se va a profundizar. Y ya en nuestra realidad, no solo de la economía, sino también de la cultura, entendida como el quehacer humano en general. Esas fronteras irán desvaneciendo y nos plantean el desafío de qué identidad logramos mantener como nación chile. Otro de los desafíos es que la sociedad futura también nos puede enfrentar con la libertad. La tendencia de reglamentarlo todo para asegurar los equilibrios entre los deberes y los derechos de las personas puede ser una amenaza para la libertad. Hoy se discute en el Congreso, por ejemplo, un proyecto de ley para hacernos a todos donantes de órganos por el solo hecho de existir. Un objetivo que es gratuito, pero que deja de lado la libertad del individuo para decidir el destino de su cuerpo. Y se le entregará un nuevo gran negocio remontario, porque quien no quiera hacerlo tendrá que ir a una localidad a firmar un documento. En 2030, la población de Chile alcanzará los 20 millones y los mayores de 65 años serán el doble de hoy, mientras que los menores de 20 disminuirán drásticamente. ¿Habrá que elevar la edad de jubilación? Es muy seguro. Debido a que enfrentamos un mundo mucho más dinámico y cambiante, es que tal vez, más que en otra época de nuestra historia, es mucho más necesario avanzar el futuro de Chile para el 2030. Y para que ojalá no ocurra que en 10 años más, aquí mismo, la gran logia, deba convocar a pensar en Chile de 2040, porque esta generación no dio el ancho y se nos fluctuó la posibilidad de ser una mejor sociedad. Hoy, son los líderes los que tienen las palabras, como don Andrés Velasco, doctor en Economía de la Universidad de Colombia, ex ministro de Hacienda y académico de la Universidad de Japón. Además, bachiller en filosofía, así que no solo sabe economía. Hoy, precandidato presidencial como independiente de la concertación. Un dato, solo dos ministros de Hacienda han logrado ser posteriormente presidentes de Chile en todo el siglo XX y el XXI. Curiosamente, eran familiares, Arturo Alessandri Palma y Jorge Alessandri Obrillo. Que se puede ser presidente después de haber sido ministro de Hacienda, se puede, pero no es fácil. Y este es el desafío que se ha propuesto nuestro ponente de esta tarde. Y para quien se riesgue, remitamos entonces las palabras del Tijote a su amigo Sancho. Él decía, es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos son grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocada. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor, las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y sobre todo, la disposición para hacer el bien y compartir la injusticia donde quiera que esté. Entonces, quiero entregarle la palabra a nuestro expositor y él nos dará su misión. Tal vez quijutesca. Buenas tardes. Muchísimas tardes, gracias por esa presentación y quiero iniciar mis palabras reiterando las excusas por el atraso. Yo suelo llegar atrasado, pero no suelo llegar tan atrasado. Así es que la culpa se le echamos primero a un programa de radio que me detuvo más de la cuenta y segundo al tráfico inmanejable de Santiago que a todos siempre nos da una buena excusa cuando llegamos tarde, pero en este caso tiene además la ventaja de ser fideliz. Quiero además felicitar a la gran logia por esta iniciativa. Pensar a Chile el año 2030 es de las cosas más importantes que podemos hacer. Uno de los mensajes con que los quiero dejar es que nuestra política hoy día no hace ese trabajo. Se mira el ombligo, mira hacia atrás, rara vez levanta la frente y mira hacia adelante. Y son pocos los líderes, son pocas las instituciones que están pensando qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo en un año, en diez años o en este caso en veintitantos años. me parece muy loable, muy importante y lo celebro. Bueno, cuando venía en el auto entre taco y taco y luz roja y luz roja me pregunté en qué calidad vengo yo a este encuentro. Y creo, ustedes me corregirán si me equivoco, que vengo en tres calidades. La primera, como amigo de la casa. Con Luis conversábamos cuando veníamos bajando en el ascensor que mi abuelo materno Raúl Brañe Farmer, diputado radical, presidente de la Cámara de Diputados, fue miembro de esta institución y yo he tenido el privilegio de estar acá al menos un par de veces en los últimos dos o tres años. Estuve en el año 2005 presentando el programa económico de Michelle Bachelet en mi cargo entonces de encargado programático ideológico, no sé muy bien cómo se llamaba el cargo. Y después hará un par de meses atrás hablando de un libro que escribí con el profesor de la Universidad de Chile, Cristóbal Unéus, un libro que se llama Contra la desigualdad el empleo es la clave. Así es que me robo, espero no equivocarme el título de amigo de la casa mi estimado Luis y agradezco la invitación. También me imagino que vengo en categoría de académico esta es una institución que se toma muy en serio el saber que se toma muy en serio el pensamiento pensar es importante y yo puedo decir con cierto orgullo que antes de entrar a la vida pública le dediqué 25 años a eso a la academia a la investigación al pensamiento a la investigación económica a la docencia en el extranjero en Chile en la Universidad de Chile y por eso quiero creer que traigo a la vida pública un enfoque que no necesariamente está solo centrado en la cuña del día la trifulca del día la contingencia como se dice ahora quiero pensar que en Chile podemos tener una política que vaya más allá de la controversia de esta mañana y creo que los académicos en ese sentido algo tenemos que aportar bueno y el tercer término y esto quizás es lo más obvio y por eso lo dejo para el final vengo en categoría de precandidato a presidente y ustedes probablemente habrán constatado que yo hice algo muy inusual algo que es total y completamente reñido con las reglas de la etiqueta política en Chile en Chile hay un viejo ritual cuando uno quiere ser tesorero de curso cuando uno quiere ser presidente del centro de alumnos o de la junta de vecina o de lo que sea el rito dice más o menos así uno niega terminantemente que quiere postular al cargo al mismo tiempo alienta a un grupo de amigos que lo vengan a visitar y se lo exijan y después de un largo tiraya floje de muchas rogativas el fulano dice bueno ya ¿no es cierto? si el curso me lo pide el colegio me lo pide la institución me lo pide el país me lo pide digo que sí así siempre se hizo creo que en Chile no se va a seguir haciendo así porque como el rito es viejo ya se conoce y como se conoce pierde todo encanto hoy más bien creo que estamos en una etapa en que la gente va a ejercer su libre derecho democrático de levantar el dedo y de decir yo también quiero aportar yo también quiero participar y eso es lo que yo hice por lo que algunos califican de audacia y arrojo otros lo califican de patudez indecible y como me dice mi mujer desde el jardín de mi casa me proclamé candidato a la presidencia de la república y lo hice por dos razones o por una razón que tiene dos caras la primera es que veo con preocupación el curso de nuestro país pero también veo con ilusión y veo con esperanza cómo se podrían hacer mejor las cosas preocupación e ilusión ¿por qué digo preocupación? porque a mi juicio este es un país que durante 20 o 25 años hizo bien las cosas en lo grueso en lo medular no son muchos los países que ponen término a una dictadura sangrienta sin que se derrame una gota de sangre no son muchos los países que hacen una transición a la democracia pacífica que muchos califican de ejemplar no son muchos los países que abren sus instituciones las modernizan abren su política abren la libertad de prensa la libertad de culto abren el debate nacional no son muchos los países además que en 20 o 25 años triplican su ingreso per cápita y reducen la pobreza de 40% de la población a 11% de la población creo que como país esto no lo digo como ex ministro de la concertación lo digo como ciudadano de la república de Chile creo que como país tenemos el derecho a estar razonablemente orgullosos pero así como obramos razonablemente bien creo que cada día estamos en peligro de obrar razonablemente mal y en especial me parece que la clave de nuestra buena transición fue la buena política la capacidad de la comunidad política chilena para evitar las demagogias tan clásicas de América Latina los populismos tan clásicos de América Latina los conflictos trifulcas y peleas perennes e interminables y con los dimes y diretes con los vamos y los venimos propios de una democracia logramos llegar a fuerza logramos actuar con el espíritu de este ciclo de conferencias con el espíritu de mirar más allá del mañana y pensar en la próxima década en la próxima generación y así restablecemos la democracia así creamos por ejemplo un sistema de garantías públicas en salud así hicimos una tremenda reforma previsional en la que generamos un pilar solidario para las pensiones que vienen desde el Estado etcétera etcétera hoy me parece que vamos por un curso distinto y en especial me parece que vamos por un curso en el cual el signo de los tiempos es el deterioro de la política y es el deterioro de la imagen que los ciudadanos tienen de la política y eso a mí por lo menos me preocupa hay una encuesta de la Fundación Giro País de enero de este año creo que los datos se tomaron en diciembre en que le preguntaban a los ciudadanos ¿cuál es el oficio que usted más respeta? como estamos en Chile el número uno era futbolista 43% el número dos era actriz o actor de telenovela 39% después creo que venían los médicos no sé muy bien los economistas para mi gran sorpresa estaban en la medianía de la tabla no eran escolistas luchos aunque podríamos serlo pero lo más notable eran las cuatro últimas las cuatro últimas ubicaciones de la tabla de posiciones para hablar en jerga futbolística empresarios con 11% líderes sindicales con 10% curas de la iglesia católica con 8% líderes políticos con 4% la pregunta creo que decía políticos y parlamentarios estamos ante una situación de descrédito total de nuestra política y de nuestras instituciones y la reacción del mundo político a mi juicio ha sido desafortunada parte de esa reacción se ha centrado en volverse hacia adentro y preservar privilegios o intentar preservar privilegios cerrar puerta evitar la competencia fortalecer prácticas que a mi no me gustan y a esto quiero volver y también parte de la reacción ha sido volcarse hacia el juego de la declaración rimbombante la atracción fatal por el micrófono y la cuña lo que nos lleva a una política de frivolidades nos lleva a una política de declaraciones rimbombantes nos lleva a una política de titulares no a una política de buenas políticas públicas ese es el problema del juicio el problema de la mala política deriva el resto de nuestros desafíos en especial deriva el desafío de la mediocre calidad de las políticas públicas hoy y eso obviamente se lo aplico al gobierno de turno pero también se lo aplico a algunos desafíos que podríamos haber abordado en años recientes y que no abordamos porque eran políticamente espinudos porque deberían mirar más allá y porque el mundo político no estaba disponible ni para pagar costos ni para mirar más allá ese es mi preocupación pero también veo con ilusión un país más ilustrado que nunca un país más movilizado que nunca un país con menos miedo que en el pasado un país en que gradualmente una sociedad que en algún momento alguien pudo haber tildado de sumisa de jerárquica de una sociedad que siempre tenía en las palabras de portales el peso de la noche muy encima una sociedad que va perdiendo los miedos va perdiendo los temores un amigo argentino me hacía ver que estuvo hace poco en Santiago me decía en Argentina siempre nos tuteamos uno ve los avisos en las calles en Buenos Aires siempre al tipo que va a comprar un celular le dicen vos en Chile los avisos hace un par de años detrás decían usted es cliente hoy en día le dicen tu cliente y a los que estamos en la vida pública les puedo decir que nos tratan de tú que ese respeto ancestral se perdió y que bueno que se perdió yo estuve la semana pasada en un colegio técnico en Linares dije unas palabras y después la primera pregunta vino de una joven que no había tenido 20 años de los estratos populares de una ciudad pequeña en el centro sur de Chile se paró y me miró y me dijo ¿y por qué deberíamos votar por ti? y frente a eso hay dos posibles respuestas la primera ofenderse la segunda celebrarlo y yo soy claramente el grupo de los ocultos celebro que este sea un país más educado más audaz menos giráctico con menos miedos y eso es bueno y ahí tenemos un tremendo capital político un tremendo capital humano y un tremendo capital cultural por sobre el que podemos construir eso a modo de introducción como se me pidió que hablara del futuro y el futuro es amplio y espero no ajeno quiero tocar cuatro asuntos le quiero poner carne a esta parrilla y esos asuntos son los siguientes primero quiero hablar de desigualdad y empleo segundo quiero hablar de educación tercero quiero hablar de políticas de fomento productivo y crecimiento económico y cuarto quiero hablar de reformas políticas mucho tema poco tiempo trataré de ser sinóptico si omito algún detalle o dejo algún cabo suelto por favor háganmelo ver a la hora de las preguntas parto por la desigualdad hace 10 o 15 años nuestra clase política y nuestros expertos gurúes y comentaristas le sacaban el cuerpo al asunto de la desigualdad no era bien visto hablar de la desigualdad hoy día la situación no puede ser más distinta y en alguna medida hay que agradecerle a los jóvenes de Chile y a los universitarios que hayan salido nacional la desigualdad y el dato básico es que si bien es cierto que hemos avanzado bastante y yo no soy catastrofista al respecto a pesar de los avances al cabo de 20 años en Chile las diferencias entre ricos y pobres siguen siendo excesivas siguen siendo demasiado grandes el salario mínimo en Chile son 182 mil pesos y yo no sé cuánto gana el gerente general de un banco pero probablemente gana 18 millones o algo de ese orden hay chilenos que ganan 100 veces lo que otros chilenos o chilenas ganan al mes y esa es una brecha gigantesca preocupante y que nos duele el problema el problema es que a veces todo nuestro debate sobre la desigualdad se centra en las diferencias salariales y eso nos lleva por mal camino nos lleva por mal camino porque nos cuenta un cuento incompleto al mismo tiempo porque nos propone soluciones de parche y aquí perdónenme si los aburro con algunas cifras pero habiendo pasado un año y medio en el proceso de escribir un libro las cifras se me vienen a la mente y quiero compartir algunas con ustedes si yo tomo a la sociedad chilena y uso los datos de la encuesta CACEN que se hace cada dos años que caracteriza con mucho detalle a los hogares de nuestro país como es convencional los economistas dividen a las familias en deciles me vienen 10 y en cada uno de esos hay un 10% de los hogares si yo me voy al decil más rico de Chile y me pregunto cuánto gana una persona que está en el decil más rico y que trabaja que tiene trabajo y lo comparo con cuánto gana una persona que está en el decil más pobre y que tiene trabajo resulta que el cociente la proporción entre una cifra y otra es de 18 veces 17,5 para ser preciso es una brecha grande uno podría detenerse ahí y decir hay un problema de sueldos y salarios hay que corregirlo subamos el salario mínimo legislemos de otro modo pero si uno se detuviera ahí estaría cometiendo un error porque esas cifras ocultan probablemente la parte más importante de nuestra desigualdad por ello resulta que hay una segunda dimensión de la desigualdad que es tanto más insidiosa tanto porque es dolorosa como porque se suele obviar y es la siguiente en un hogar típico del decir más rico de Chile hay en promedio es un hogar típico valga la redundancia casi dos puestos de trabajo trabaja el padre y la madre o el padre y un hijo una hija la madre y una hija si ustedes se van a la comuna de Vitacura hay de hecho más de dos puestos de trabajo por fin si ustedes se van al hogar típico del decir más pobre a una comuna como La Pintana o como Alerce o como Alto Picio se van a encontrar que en el hogar promedio hay medio puesto de trabajo por persona dicho de otro modo hay que juntar dos familias para tener una fuente de ingresos o dicho de otro modo incluso los ricos en Chile tienen cuatro veces más acceso al empleo que los pobres y esto en sí es una fuente tremenda de desigualdad adicional porque claro no importa cuál es el sueldo pero mucho más importa no tener un sueldo y hay muchas familias en Chile que no tienen un ingreso además hay una dimensión adicional en la que difieren hogares ricos y hogares pobres los hogares pobres son más grandes los padres con menos educación tienen más hijos y por lo tanto si yo me pregunto ¿cómo medimos bien la brecha entre los ricos y los pobres? un economista don Luis Rivero probablemente lo consideraría una perugruyada diría bueno veamos el ingreso total per cápita de una familia cuánto ganan todos los que trabajan dividido por el número de bocas que hay que alimentar y si yo hago ese cálculo me encuentro con que la brecha entre los más ricos y los más pobres no es 17 veces no es 18 veces es 78 veces esa es la brecha entre el ingreso per cápita de un hogar rico en Chile y el ingreso per cápita de un hogar pobre y como salto de 17 a 78 por virtud básicamente de las tremendas diferencias en el acceso al trabajo los hogares más pobres de Chile no son pobres porque ganan poco los hogares más pobres de Chile son pobres porque no ganan nada y esos hogares se asemejan entre sí hay un patrón ese patrón tiene más o menos las siguientes características la madre es la cifadora del padre nunca más es uno esa madre suele tener niños chicos tiene más niños chicos que la madre promedio en un hogar promedio en Chile muchas veces esos hogares esos niños perdón son frutos de embarazos adolescentes y demás está decir que su inmensa mayoría han nacido fuera de marimón ilegal esa madre tiene pocos años de escolaridad tiene poca o nula experiencia en el mundo del trabajo suele vivir en una zona apartada de una ciudad grande y por lo tanto si encuentra trabajo invierte una hora para allá y una hora para acá en la micro y además esa madre cuando lograba trabajar ha tenido malas experiencias y así lo dicen las encuestas por ejemplo siendo discriminada por ser mujer siendo discriminada por ser pobre siendo discriminada por tener pocos años de educación y además muchas de sus mujeres reportan que trabajan en lugares donde sus derechos laborales y sindicales eran sistemáticamente pisoteados ese es el hogar de los pobres de Chile y si planteamos o entendemos que ese tipo de hogar está en el corazón de la pobreza y en el corazón de la desigualdad de Chile nos damos cuenta que en muchas de las cantinelas de muchos de los lugares comunes de muchas de las recetas típicas que de lado y lado se nos ofrecen para reducir la desigualdad no tienen mucha utilidad o dicho de un modo un poquito más generoso son soluciones parciales por ejemplo yo como ministro de Bacienda tuve que sufrir infinitos conclaves con el alto empresariado chileno en casa de piedra en la comuna de Iregula y yo me sabía ya muy bien después de que yo presentaba mi powerpoint cuáles eran las dos preguntas primera pregunta de algún señor muy epingorotado ministro pues hombre ¿cuándo nos va a bajar los impuestos? era de cajón la veíamos venir la segunda pregunta que siempre venía de cajón ¿cuándo me va a desregular pues hombre el mercado laboral? porque con tanta red y tanto sindicato no se puede trabajar esa ese diagnóstico y esa solución a los problemas laborales de Chile como ustedes comprenderán poco y nada ayuda a esa madre que vive en una población con baja escolaridad niños chicos limitado acceso al cuidado infantil etcétera probablemente cambiar ciertas reglas del mercado laboral a esa madre o a ese joven podría llevarla en una dimensión que es importante que puede trabajar part time jornada parcial en Chile hay muy poca gente que trabaja jornada parcial a diferencia de los países avanzados pero el resto del cliché sencillamente de flexibilizar y de regular a esa mujer poco y nada le sirve pero al mismo tiempo hay que decir que la receta más tradicional del mundo de la izquierda especialmente el mundo de la izquierda vinculado a los sindicatos que dice fortalezcamos la negociación colectiva y con eso arreglamos el problema de la desigualdad a esa madre que no tiene trabajo ni lo va a tener ¿en qué la ayuda? bueno para gozar de los beneficios de la negociación colectiva hay que estar en un sindicato y para estar en un sindicato hay que estar empleado y probablemente esa madre no va a estar empleada le va a estar muy difícil estar empleada y cada año que pase que no trabaje le va a ser más difícil a uno tenemos un problema gigantesco de empleo femenino en Chile tenemos un problema gigantesco de empleo juvenil en Chile y esa es la fuente de la desigualdad las doy una cifra más en el desigualdad más pobre la tasa de empleo juvenil es 11% 11% de los jóvenes de Chile que están en el desigualdad más pobre trabajan y la tasa de empleo juvenil femenino es 8% 92% de las mujeres jóvenes chilenas que están en los tratos más pobres no tienen trabajo Chile es el segundo país de América Latina que tiene más jóvenes ni ni como les dice el BIF un joven ni ni es un joven que ni trabajan ni estudian hay 250.000 jóvenes en Chile que ni trabajan ni estudian y creo que no hay que ser demasiado imaginativo para suponer que ahí está la fuente de muchos problemas sociales entre otros la delincuencia y la drogadicción ¿cómo resolver esto? no quiero pasarme mi tiempo pero tiro un par de ideas primero necesitamos políticas activas de estado pro empleo y la frase no la inventé yo la frase la inventaron los escandinavos los países con las tasas de empleo más altos del mundo son los países escandinavos con tasas de desempleo de 3% con tasas de desempleo juvenil de 4% en Chile las tasas de desempleo juvenil nunca bajan de 15% ¿qué significa esto? primero políticas activas de capacitación en Chile tenemos un sistema de capacitación que es un desastre entre otras cosas porque está totalmente orientado a quienes ya tienen trabajo y no hay prácticamente nada para quienes no tienen trabajo y ese cabro con educación media que nunca ha trabajado que no ha tenido la experiencia de una entrevista de trabajo que nunca ha hecho un currículo donde hay destrezas muy básicas que el estado podría enseñarle a menos que tenga esas destrezas probablemente nunca va a dar el trabajo las políticas activas de mercado del trabajo también involucran información Chile es el reino del pituto los que tienen trabajo suelen ser quienes tienen amigos que tienen trabajo y quienes le dicen mira el viejito hay una vacante Andy postula en mi barrio en mi tío mi pariente mi primo te va a contratar quienes viven en un barrio donde la tasa de desempleo es un 50% no tienen amigos que les den datos y por lo tanto no hay un elemento más democratizador y más responsable de la justicia que la información la información es poder y hoy día las tecnologías nos ayudan no hay razón alguna para que no podamos tener un Chile un sistema de intermediación laboral en que a todo joven no hay joven en Chile que no tenga un celular le lleve un mensaje de texto con información que venga de una ciencia estatal y que se le diga en tu comuna hay tal vez oportunidades de empleo eso es posible no es caro y sería tremendamente democratizador y tercero allí donde sea necesario tiene que haber un papel del Estado en el subsidio del trabajo joven y en el subsidio del trabajo femenino si ustedes me preguntan a mí de todas las leyes que me tocó pastorear durante los cuatro años que yo fui ministro de Hacienda probablemente la que recuerdo con más cariño y la que me parece más innovadora es la creación de un subsidio al empleo joven hoy día en Chile cualquier joven que gana menos de 255 mil pesos puede meterse a un sitio web del CENSE ingresar su carnet de identidad y recibir al mes siguiente un subsidio de 20% de la remuneración que pone el papá fisco y el empleador recibe 10% ¿por qué? porque es el incentivo para contratar y además el incentivo para formalizar porque demasiados jóvenes chilenos trabajan en negro el empleador que paga menos el joven se queda con la plata de las cotizaciones tiene más platita en el bolsillo hoy pero ese joven no tiene salud no tiene previsión no tiene capacitación y probablemente no tiene un muy buen futuro en fin podría expandirme más pero creo que el tema del trabajo es central añado una última reflexión y dejo el tema una de las razones fundamentales con las cuales no hablamos mucho de trabajo es que es un tema espinudo la derecha tradicional tiene sus eslóganes la izquierda tradicional tiene los suyos el tema poco andar se ideologiza y es muy difícil avanzar y como nuestro sistema político hoy ama los temas fáciles y rehúye a los difíciles respecto de esto hemos hecho poco y nada y eso me parece para mí lamentable dije que diría algo de educación y obviamente uno podría estar el día entero hablando de educación así es que perdónenme si tiro tres o cuatro brochazos y después con mucho gusto podemos entrar a picar fino en las preguntas y respuestas así como yo celebro que estemos hablando de desigualdad también celebro que estemos hablando de educación y creo que aquí el mérito hay que dárselo a quien lo tiene los jóvenes de China porque a nuestro sistema político tampoco les gusta hablar de educación ¿por qué? porque la educación beneficia a los jóvenes y como los jóvenes no estaban inscritos para votar no votaban y como no votaban no tenían mayor peso en el parlamento esa es la verdad porque aquí sí si ustedes revisan las mociones parlamentarias presentadas en los últimos años y buscan aquellas que tienen que ver con empleo juvenil o con educación se van a dar cuenta que son poquísimas ¿por qué? porque nuestros jóvenes y en especial nuestros jóvenes desempleados no han tenido mayor peso político por lo tanto primera afirmación que bueno que estemos hablando de educación segunda afirmación si la educación es como un edificio que se construye a mí me parece que en los últimos 25 años construimos dos pisos el primero tiene que ver con acceso sencillamente con eso con que los niños y jóvenes de Chile estén en la sala de clases que se han estudiado y que se han estudiado de la sala de la sala